Somos ETAT Crado, un centro especializado en adicciones con 19 años de experiencia. Contamos con un equipo 100% profesional especializado en el área de drogodependencia. Contamos con un plan terapéutico aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos una estructura basada en la necesidad del paciente, con todas las áreas para poder brindar un tratamiento diferenciado. Y bueno, como nuestro lema es, mientras hay vida hay esperanza. Gracias por ver el video.